Música Poncha, poncha la rosa huele Que el amor mucho duele Tu no nascites para mí Presto alechate de mí Tu no nascites para mí Presto alechate de mí Acódrate de aquella hora Y yo te besaba la boca Aquella hora ya pasó Dolor quedó el corazón Aquella hora ya pasó Dolor quedó el corazón Montañas altas y mares fondos Llévame donde el mí querido Llévame donde el mí amor El que me dé consolación Llévame donde el mí amor El que me dé consolación Música Si otra vez me quieres ver Sale afuera te hablaré Echa los ojos a la mar Allí me puedes encontrar Echa los ojos a la mar Allí me puedes encontrar Y yo te preguntar Cuatro 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 Gracias.